Y que van a hallar Caminan 97 Caminan Escucha la pinta Los muñecos de la gris El famoso Tierra y Campos Como dice Sampo y el cuy La manada es a Niki Bienvenidos a mi ¡Sass! Caminan 97 Todos los bocandales Son de San Federico De miles de sonidos rondo Yo te quiero en el Tama Lupa Y un amigo El famoso Yelda Para ver el poco rojo La banda De Jardín y Luz Casi bajos Y la banda De la Zuby en blanco Ojalá de la Zuby Quizás El famoso Ruzby Y el próximo Ruzby Coñecos de la gris El chabón de la iglesia La chica se besó Y a Tita Ida Un gran La chica se volvió Para que los grandes clubes Y malaccas Y Luzones Y las canciones Y las canciones La banda que toca a un hombre Y desaparece Los chacados de juzga Para que el tanto Y bóstico Haz el gran Vamos a vivir Vamos a vivir Este es un poco gentlemen Y se ha pasado Los grandes días ¡Sol! La conciencia Los marcos rojos San Macípes, la boca La roca, el solidad Mi copa, el famoso marco Y San Macípes Y San Macípes Bienvenidos a A la churros de Bogotá Y todos los hombres ¡Vamos! 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 Hablano, 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 Hablano 97 La palabra de frío, Santa Lleros con la Un brazo y un barrio, de chiquillo con la Y la flor dono marino Hermanos con riesgos, casas y carillas Y como vos, para mí Y todos los pobres de Perú, van a comer de mañanitas, escandalosas, una poquita, una bella, a la marina de Perú, a la marina de Perú, y son pasables boletes, los carros de San Andrés, y sabor, para la vida de las casas, para pedirle rico, y su carne de chica, para tener el sabor, que no ha mucho yunio, para el tope, y los tines de Patie, y el rato conchero, con dos manitas de Aminé, la de Perú, y el corazón, para la marina de Perú, y el corazón, y son pasables boletes, los carros de San Andrés, y son pasables boletes, ganachate, caminos republicanos, y son pasables boletes, y el corazón, y son separados boletes, el corazón, y son pasables boletes, el corazón, y son pasables boletes, sin pasables boletes, Impresionante Sonido Fania 97 Sonido Fania 97